La jornada laboral de Cristóbal Pineda González fue interrumpida la mañana de este miércoles después que un joven motociclista identificado únicamente como Ervin colisionara de manera repentina contra el microbus que conducía el otro ciudadano hecho ocurrido en la entrada de una gasolinera ubicada en el sector del periférico en Managua En su defensa indicó que él circulaba en su preferencia y que fue el motorizado que supuestamente cometió la imprudencia Miembros de los bomberos llegaron al lugar para atender al lesionado y trasladarlo hacia un centro asistencial mientras agentes de tránsito a través de las investigaciones determinarían el grado de responsabilidad de ambos conductores Con cámara de Ángel Ruiz Yarik Zacalero Acción 10